Hola amigos, yo soy Mauri Urcades, es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos a un invitado muy especial, él es John Vaquero, delantero español de Phoenix Rising FC. John, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación y muy contento de poder hablar con vosotros. Claro, gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿a qué edad empezaste a jugar fútbol y de dónde viene tu pasión por el deporte? Me cuesta mucho pensar en el momento que empecé a jugar a fútbol, porque la verdad que mi vida siempre ha sido alrededor del fútbol. Con un mes solo me fui a vivir a México porque mi papá se fue a jugar allá, entonces no recuerdo una infancia sin el fútbol, ¿no? Mi padre fue de jugador a luego a técnico, a entrenador, entonces mi infancia ha sido llena de fútbol, llena de cambiar país, cambiar ciudad por el fútbol y bueno, la verdad que siempre ha sido mi pasión y no conozco lo que es una vida sin fútbol. Cuando tú estabas chico, tu papá José Marí Vaquero, él fue jugador de la selección española, también jugó con el Barça y también jugó con el Real Sociedad. ¿Tú lo admirabas como jugador y como tu padre o cómo fue esa relación entre ustedes cuando tú estabas niño? Sí, obviamente pues crecí viendo los vídeos de mi padre porque lamentablemente no recuerdo verle jugar, pero sí, obviamente la gente le conocía por la calle, siempre hemos estado alrededor del fútbol y bueno, yo para mí siempre era mi padre y me parecía curioso, ¿no? Que la gente le parara, pidiera autógrafos, para mí simplemente era mi padre, pero bueno, yo siempre digo que él siempre me ha apoyado, pero él nunca me ha puesto presión para jugar al fútbol, un poco más al contrario, ¿no? Yo creo que él quería que si jugara al fútbol fuera por mí mismo y no porque él había jugado al fútbol. Claro, claro. Y lo mencionaste un poquito, pero dijiste que viviste en muchas partes de, digo, perdón, dijiste que habías vivido en muchos países como México, como Perú, Polonia, España. ¿Cómo esas experiencias te moldearon a ti a ser el jugador y a la persona que eres hoy? Sí, yo creo que soy un afortunado, ¿no? De haber podido viajar, de haber vivido en diferentes sitios, conocer diferentes culturas y bueno, yo creo que eso pues ha moldeado un poco mi personalidad fuera del campo y también dentro del campo, ¿no? Yo creo que en todos los lugares que he vivido he podido aprender diferentes cosas. He jugado al fútbol en todos lados. Cuando vivía en Polonia, pues jugaba en un equipo. Cuando estuve en Perú, pude entrenar con el filial del equipo que entrenaba mi padre. Entonces, creo que para mí es un honor y también pues una suerte haber podido tener todas esas experiencias. Entonces, a los 17 años fue cuando tú tomaste esta decisión de venirte a vivir a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso, cómo llegaste tú a Estados Unidos. Sí, con 17 años estaba jugando en Barcelona, en el club de mi ciudad y bueno, al final surgió la oportunidad de venir a Estados Unidos, de poder seguir estudiando, de jugar al fútbol a un buen nivel y para mí pues siempre me había traído a Estados Unidos y fue una decisión fácil y la verdad que, como digo, soy un afortunado de haber podido vivir la experiencia que he tenido hasta ahora y las puertas que me han abierto aquí en el fútbol aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a jugar en Wake Forest y también estar estudiando mientras perseguías ese sueño de algún día llegar a jugar profesional? Sí, mi sueño siempre había sido ser futbolista profesional, ¿no? Entonces, al final creo que mi decisión de venir aquí pues me abrió muchas puertas, como he dicho, y la experiencia en Wake fue impresionante. Creo que no podría haber ido a un sitio mejor para mí, creo que esos tres años y medio en la universidad, aparte del título universitario, me ayudaron a crecer como futbolista, ¿no? A dar ese último paso que igual necesitaba para poder dar el salto al fútbol profesional y la verdad que estoy muy agradecido a todo el mundo de ahí por la experiencia que tuve y consciente de que ese paso me ayudó a estar donde estoy hoy. Obviamente el fútbol y la educación todavía son una gran parte de tu vida. Recientemente en las redes sociales, en Twitter e Instagram, posteaste que obtuviste tu maestría mientras jugando para Phoenix Rising FC. ¿Cómo manejabas tu horario y también cómo te mantuviste motivado durante esa etapa de tu vida? Sí, la educación para mí y para mi familia siempre ha sido algo muy importante, ¿no? Entonces, al acabar el college aquí, pues empecé a jugar profesional y me di cuenta de eso, que como futbolista tenemos mucho tiempo libre y creo que es un momento perfecto para seguir educándonos, para seguir creciendo, para aprender, que creo que es algo que nunca debemos de parar de hacer. Y bueno, la verdad que fue fácil, ¿no? Haciéndolo online, entrenaba por la mañana, luego un par de horas a la tarde online y bueno, la verdad que sí que fue en algunos momentos un poco más difícil de llevar, pero obviamente estoy muy orgulloso de haber conseguido la maestría y bueno, ya ahora pues ya pensando en los siguientes retos y cómo puedo seguir creciendo y aprendiendo. Sí, claro. Tu biografía en Twitter dice siempre junto a mi familia, pero ellos no viven en Phoenix, Arizona, yo me imagino. Entonces, ¿cómo tú te mantienes unido a ellos? Sí, para mí eso es muy importante, ¿no? Como he dicho antes, pues crecí moviéndome de país en país, de ciudad en ciudad y al final lo único que tenía era a mis padres, a mi hermana, ¿no? Entonces, para mí ellos son muy importantes e incluso estos siete años que llevo fuera hablo con ellos a diario, por teléfono, nos llamamos cada día y bueno, aunque estén lejos, son parte de mi día a día y bueno, son parte de todas las decisiones que tomo y soy muy afortunado de tener gente que me quiere y que me apoya desde lejos. Otra cosa que también los mantiene unidos, yo creo, es un tatuaje especial que tienes. ¿Puedes hablarnos sobre eso y cómo fue ese proceso también de tener un tatuaje de familia? Sí, pues cuando estábamos en Perú, mis padres estaban a punto de cumplir 50 años y en ese momento hablamos de algo que podíamos hacer como familia para celebrarlo, ¿no? Y dijimos, pues podríamos hacernos un tatuaje en ese momento, ni mis padres, ni mi hermana, ni yo, no teníamos ningún tatuaje, creo que yo tenía 15 años. Entonces, y bueno, eso quedó ahí y un día mi hermana llegó con el tatuaje hecho, que son las iniciales de mis padres, el emblema que ellos tuvieron en su boda y ya pues como que nos obligó a los demás a hacerlo, ¿no? Entonces ya mi padre y yo fuimos los siguientes en hacerlo y ya mi madre casi obligada también y ahora pues los cuatro tenemos ese mismo tatuaje que son las iniciales de mis papás. Ay, qué bonito. También quería preguntarte que cómo se siente estar tan lejos de España, pues ahí naciste, pero también sientes que aquí en Estados Unidos has encontrado un hogar. Sí, cien por cien. Al final, pues la familia, los amigos es algo que siempre se añora, ¿no? Que se extraña y pues obviamente con todo lo que ha pasado en los últimos meses con el COVID, pues es algo aún más complicado, ¿no? Porque normalmente mis padres pues me visitaban, mis amigos, mi hermana, entonces eso al final también te ayuda, ¿no? A pasar el año, pero estos dos últimos años sin la capacidad de verlos, ¿no? Porque obviamente pues en el off-season sí que tuve la suerte de volver a España, pero durante la temporada de estar lejos es complicado y al final pues tener gente latina, ¿no? Que al final no somos muy de familia, de unirnos, de apoyarnos y es algo que la verdad que lo siento muy cerca. Me encanta cuando conozco a alguien que habla en español. Al final es siempre una conexión extra, ¿no? El poder comunicarnos en nuestra lengua. Claro que sí. Este, siguiendo con el tema de familia y hogar, ¿cómo entran tus compañeros de equipo de Phoenix Rising en tu definición de familia? Bueno, desde el principio de temporada lo dejamos claro, ¿no? Yo creo que los que llevamos aquí más tiempo en Phoenix entendemos muy bien lo que significa este club y las plantillas que hemos tenido siempre hemos sido muy unidas y por suerte este año es igual, ¿no? Al final pasamos mucho, mucho tiempo juntos. No tenemos las familias cerca, sobre todo el año pasado con el COVID, ¿no? Éramos lo único que teníamos y al final eso hace que tengas una relación más cercana y que te consideres familia, ¿no? Porque al final mis compañeros son lo único que tengo día a día, ¿no? Entonces, pues, eso hace que esas relaciones crezcan mucho y que te unas mucho más a tus compañeros. Desde que has estado jugando en Phoenix y en Wake Forest, ¿tus papás han venido o han tenido la oportunidad de verte jugar a esos dos niveles? Sí, por suerte mis papás, pues, en la universidad podían venir a verme. Vinieron creo que cada año al menos una vez y me vieron. También cuando en Wake llegamos a la final nacional, ellos vinieron y han estado... Cuando jugué en Chicago, vinieron a Chicago, en Toronto y también en Phoenix. Y, bueno, yo creo que a ellos también les encanta poder venir, estar conmigo y disfrutar de esta vida que tengo aquí. Y, bueno, como te he dicho, sí que realmente ha sido un poco más duro estos dos últimos años al no poder verles. Pero, bueno, esperemos que las cosas cambien y que puedan venir a visitarme pronto. ¿Tú sientes que compartiendo esta pasión por el fútbol, parece que toda la familia los fortalece las relaciones que tienen entre ustedes? Sí, bueno, yo creo que más que fortalecer, creo que es un apoyo, ¿no? Mis padres se despiertan a las cuatro y media de la mañana cuando aquí jugamos a las siete y media para ver mis partidos. Eso es algo que hacen ellos porque quieren, ¿no? Porque se pueden despertar y verlo repetido o lo que sea, pero es una forma de estar juntos. El apoyo que me dan, yo soy, como digo, un afortunado de tenerles, de que me apoyen, de hablar con ellos cada día. Y, bueno, el fútbol al final ha sido siempre nuestra vida, ¿no? Tanto mi padre, mi madre, mi hermana. Yo es lo único que sabemos y, bueno, creo que espero poder seguir dando guerra un poco más de tiempo y que me sigan pudiendo ver unos años más. Bueno, John, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito en todo lo que hagas en la vida. Y creo que a la otra que volvamos a platicar, yo creo que ya vas a tener tu doctorado. Así que sigue, sigue con todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.